Gracias Señor, por ser tan bueno conmigo La vida tuve en un hilo y hoy me has dejado empezar a vivir Hoy comprendí que aunque el camino es de espinas Debo seguir por la vida con más coraje que ayer Y decir, gracias Señor Gracias Señor, porque has probado mi fe Y me has llenado de amor Gracias Señor, por la vida Gracias Señor, por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar Por todo, gracias Señor Gracias Señor, por la vida Gracias Señor, por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar Por tu gracia Señor, por tu gracia Señor Vuelvo a sentir correr la sangre en mis venas Ya no me importan las penas Me has enseñado a gozar y a sufrir Disfrutaré de la mañana La brisa, regalaré una sonrisa Regalaré una sonrisa Por cada estrella que ves Y diré Gracias Señor Gracias Señor Que aún disfruto del sol Que aún disfruto del sol Sus rayos y su calor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor, por la vida Gracias Señor, por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar Por todo, gracias Señor Gracias Señor, por la vida Gracias Señor, por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar Por todo, gracias Señor Gracias Señor, por la vida Gracias Señor, por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar Por todo, gracias Señor Gracias Señor, por la vida Gracias Señor, por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar